El cáncer de mama es una proliferación incontrolable en las células epiteriales cancerígenas en los conductos mamarios. En esta imagen podemos ver como esta célula va perforando la pared mamaria provocando dolor. El cáncer de mama nace en los lóbulos mamarios, donde se alimenta hasta adquirir tamaño y actuar después, llevando al cáncer de mama por completo. El cáncer es clonal, ya que de la célula cancerígena se puede dividir sin control formando un tumor. Debes saber que hay dos tipos de cáncer de mama, lobulillar y ductal. La proliferación celular de las células cancerosas se realiza de forma regular, multiplicando por dos cada vez que la célula se divide, pero de forma incontrolable, lo que lleva a la formación de un tumor. Esta patología predomina a la mujer, ya que afecta a una de cada ocho mujeres y hecha cada diez tienen estéril. Pero también puede afectar a los hombres, aunque no es común, ya que representa el 1%. En este caso, las células malignas se forman en los tejidos de la mama y generan mutaciones genéticas y hereditarias. Por ello, este cáncer es propio de seres humanos y no de animales y plantas. Este cáncer lo han sufrido mujeres muy famosas como Angelina, Yodi y Terelli. Este cáncer es causado por la sobreabundancia de una proteína que hace que las células cancerosas se adhieran y se conviertan más rápidamente en tumores metastásicos. Para que los tumores crezcan necesitan un gran aporte de oxígeno y nutrientes por parte de las células normales, al igual que de un suministro de sangre. Por ello, un síntoma del cáncer es la concentración de muchos capilares alrededor del tumor. Debido a su expansión, es el principal caso de muerte en la mujer. 90.000 muertes al año, de las cuales el 70% en países desarrollamos. Esto se debe al aumento demográfico, epidemiológico. En esta imagen observamos como las incidencias han aumentado algo, pero sobre todo la tasa de mortalidad. Aunque haya grandes avances tecnológicos, otros factores influyen más. Este cáncer afecta sobre todo a mujeres adultas, pero actúa con madurezas en las jóvenes. Este cáncer tiene tres tipos dependiendo de su origen. Esporádico, familiar o agregación y hereditánico. Para identificar y prevenir este cáncer se realiza una serie de pruebas en las que la persona se coloca de lado y le hace una radiografía. Después se realiza una mamografía, ya que aporta más información sobre las mamas de la persona. El principal síntoma suele ser un mutuo que se puede palpar con la mano en la propia mama, ya que el tumor se sitúa en los ganglios. Si el tumor se sitúa cerca del pezón, puede torcerlo, girar hacia dentro de él y sangrar por la cavidad latante del propio. Si éste se sitúa cerca de la piel, puede provocar una úlgula tras perforar la piel. Y si obstruye dos vasos linfáticos o lo rompe, provoca la piel de naranja de la mama. El cáncer puede llegar al músculo pectoral. Y para detectar esto, la mujer debe colocarse con las mamas colgando. La que menos cuelgue será donde se situará el tumor. Si el tumor se escapa por los pasos linfáticos, suele asentarse las asilas, provocando un bulto. También se asienta en la cadena mamaria interna debajo del estermón. Esto solo se percibe con una mamografía. Si éste se escapa por la sangre, puede afectar a los huesos, llegando a romperlos. En los pulmones, pudiendo provocar una tos seca y disnea, apareciendo múltiples metástasis. Al igual que en el cerebro y el hígado. Este cáncer tiene una serie de etapas según el tamaño y profundización del tumor. El estadio cero indica el inicio de la célula cacerosa, sin romper la membrana basal. En el estadio donde las membranas malignas han superado la membrana basal, pero el tumor es pequeño. En la segunda etapa el tumor es mayor de 2 cm, pero no ha llegado a los cambios linfáticos. La tercera parte el tamaño es mayor y depende si ha afectado, no todavía, a los cambios linfáticos. Esta última etapa es la más avanzada, donde el tumor tiene un gran tamaño y ha alcanzado 3 órganos y zona del cuerpo. La tasa de superación es del 40%, y por ello se recurren a tratamientos. Lo más importante es estar bien, totalmente y con fuerza. Después del principal tratamiento es la cirugía, para estipar toda la mama que concede el cáncer. A veces también se estipan valores, el músculo pectoral, etc. Después de la cirugía algunas personas recurren a la radioterapia, quimioterapia que destruye o frena el crecimiento de la célula restante, y la terapia hormonal para destruir toda la célula maligna que queda. Por último la inmunoterapia que engaña el sistema inmunitario para que proporcione malinfocitos T para reducir el cáncer. Se dice de este método que en el futuro podría salvar muchas vidas, y hacer menos graves los cánceres. Para prevenir las operaciones, los tratamientos, y en general el cáncer de mama, hay que realizar mucho ejercicio y tener una dieta saludable. Por esta frase, porque queremos vivir, vivís el presente y no penséis en el futuro. Cuidaros y apoyar a las personas para que nada les quite las ganas de vivir. Como bien expresa esta imagen, el cáncer puede llegar cuando no te lo esperas, así que cuidaros y cuidemos a los demás. Un reflejo de lucha contra este cuñitero cáncer se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, dado el 19 de octubre de cada año, porque juntos somos más fuertes y vinciremos a cualquier cáncer, ya que en España cada año 25.000 personas son diagnosticadas con cáncer de mama. Espero que os haya quedado claro que la mejor manera de vencerlo es viviendo, luchando y cuidando la salud.